En distintos puntos del puerto petrolero se vienen realizando labores de limpieza, entre arreglos de bancas y siembra de árboles son entre otras las actividades que se adelantan de la mano con los funcionarios de la administración. En esta oportunidad las actividades se llevaron a cabalidad en el parque El Reloj. El día de hoy nos encontramos realizando labores de limpieza aquí en el parque El Reloj, la oficina del proyecto con todos los integrantes del equipo nos encontramos realizando labores de limpieza, desmontes de tablas de las bancas, pintura, siembra de árboles, algunas adecuaciones y mejoras pequeñas que se le están realizando a este importante parque. Uno de los funcionarios quien acompañó esta jornada habló acerca de las mejoras que se ejecutan con el propósito de brindar otra vista a estos sectores de la ciudad. Encontramos realizando la recuperación de estos espacios de esparcimiento para los habitantes de todo el distrito de Barranca Bermeja. Con esta iniciativa también le pedimos a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja que también sigan ayudándonos a mantener estos parques limpios para que sean de uso de todas las personas del distrito. Por su parte el ingeniero genera compromiso y deja un mensaje claro a la ciudadanía y es que juntos como comunidad aportemos al cuidado de los diferentes puntos de la bella hija del sol.